Gracias por ver el video Soy cierreño y vengo de la sierra A chirrearla yo bajo a este pueblo Traficante me llama la gente Porque suena en mi bolsa el dinero No me importa lo que digan todos Porque soy amigo verdadero En el rancho yo tengo un caballo Muy bonito solo hablar la espalda Y en el pueblo me espera mi troca Pa' pasear a una linda muchacha Con mis cuates paso en las cantinas Hay que alegres y largas parrandas Traficante me llama la gente Porque cargo las pacas de lana Tengo huertas de café y de coco Y también le revuelvo a la llama Una nueve doble mi cintura Por si alguno me busca la bronca Y un cuerno de chivo aceitado Para cuando amerite la cosa Yo soy riata que nunca se rosa Y por las dos puntas siempre laza No me escondo al tirar la pedrada Cuando encuentro los moros en plaza Tabletean mi pistola y mi cuerno Y se espuman como arte de magia Traficante me llama la gente Porque cargo las pacas de lana Tengo huertas de café y de coco Y también le revuelvo a la llama Una nueve doble mi cintura Por si alguno me busca la bronca Y un cuerno de chivo aceitado Para cuando amerite la cosa Y un cuerno de chivo aceitado